Lo primero que tengo que deciros es que venir del Vaticano y colocarme a Lucifer, vamos, parece que me ha ido con mala idea, ¿eh? Que la historia es paradójica. Es precioso porque es el momento en el que el Señor le arroja al infierno, ¿no? Porque se ha rebelado contra Él, quiere ser como Dios y entonces está en ese momento que cae y va a bajar a los infiernos, ¿no? Aparte que estando a 666 metros sobre el nivel del mar, no hace falta que venga Lucifer, el número maléfico, el número... Deberíamos aclarar que esté a 666 metros sobre el nivel del mar es casualidad. Yo creo que no. Yo creo que lo eligieron todo pensando muy bien en lo que estaban haciendo. Belver, el escultor, se inspiró en el Paraíso Perdido. Cuenta toda la historia, como en el Apocalipsis nos lo cuenta. Y aquí se hicieron, creo, muchas veces ritos satánicos, naturalmente ahora ya no, pero en su origen era un sitio donde se convocaban los adoradores de Satanás. O sea, se reunían aquí alrededor de las... Eso dicen. Yo no estaba, ¿eh? Siempre hemos presumido, los madrileños, de que teníamos el único monumento en el mundo dedicado a Lucifer, al ángel caído, ¿no? Pero lo que sí quiero deciros es que en Italia también tienen otro monumento a Satanás. ¿Pero qué me estás contando? O sea, que no es el único monumento del mundo. Yo que sepa tres. El más bonito es el nuestro. Por supuesto. No sabemos cuáles son los otros, pero seguro que este es más bonito. El otro está en Turín, que es una de las ciudades del Triángulo Mágico, que es Praga, León y Turín, donde hay el mayor número de exorcistas de toda Italia y creo que del mundo, porque es una ciudad donde también hay muchas misas negras y siempre ha estado como muy envuelto en el diablo. Es una estadística curiosa, ratio de exorcistas por metro cuadrado. Y hay otra en Lieja, en la catedral de Lieja, debajo del púlpito, en la catedral. ¿Dentro de la catedral? Sí, sí, dentro de la catedral. Esa sí que es distinta a todas, porque es cuando se está transformando el ángel en diablo. Entonces una parte tiene, digamos, el ala de ángel y por otra la se está volviendo murciélago, ¿no? Como nos pasa a todos los humanos cualquier día. Como somos todos. Un poquito de ángel, un poquito de demonio, ¿no? Exacto. Madrid no tiene la única escultura al ángel caído. Pero la más bonita y la que más te impacta es la nuestra. Es que Madrid es un punto. Uy, 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 qué horror.